Don Guillermo Morón Montero, caroreño, venezolano, uno de los historiadores más relevantes e influyentes de nuestro tiempo en Venezuela. Deja un inmenso legado como editor y promotor al frente de la Academia Nacional de la Historia. Su trabajo, su dirección, significó un antes y un después en el seno de dicha institución, al publicar más de 1.100 títulos durante su gestión. Su obra intelectual como historiador fue intachable, de rigor científico y académico. Obtuvo un doctorado en Historia en la Universidad Central de Madrid, hoy Universidad Complutense, en 1954. Cursó estudios en las universidades alemanas de Gotinga y Hamburgo, en la Especialidad de Filosofía de la Cultura y Lenguas Clásicas. Inició su larga trayectoria profesional como docente en 1947, como profesor de Geografía e Historia y Ciencias Sociales. De 1974 a 1985 dictó la Cátedra de Historia de Venezuela en la Universidad Simón Bolívar. Publicó más de 70 libros y recibió más de un centenar de reconocimientos nacionales e internacionales, producto de su larga y fructífera trayectoria como docente y hombre de letras. Como historiador, escribió Historia de Venezuela, en la que narra la evolución de la nación. Como crítico literario, hay que destacar Cuaderno con Notas Morales, en 1958. Escritores latinoamericanos contemporáneos, en 1979. Obra en la que muestra su interés por la literatura hispanoamericana. O sobre griegos y latinos, en 1991, donde recoge sus estudios sobre la literatura latina y griega. Como narrador, se dedicó a la novela, género en el que destaca El gallo de las espuelas de oro, 1986. Entre 1991 y 1993, realizó una serie de micros para televisión y programas para televisión de historia de Venezuela, como vamos a ver, transmitidos a través de Venezolana de Televisión. Posteriormente, siguió esta labor de divulgación a través de diversos medios de radio y televisión, porque era un convencido de que había que masificar la historia y llevarle la historia a las personas. Incursionó brevemente en la política, la radio, la televisión y los medios impresos. Maestro, investigador, historiador, escritor y formador de nuevas generaciones. Que en paz descanse, don Guillermo Moro.